Hola, hola, ¿cómo están? Ya ni siquiera voy a decir buen, voy a decir feliz viernes. Estamos muy contentas de estar acá y que sea viernes y que haya terminado esta semana para que vuelva a empezar otra más y otro nuevo mes y siga avanzando la vida, ¿verdad? ¿Cómo estás, Nati? ¿Es que no te gusta trabajar, Julián? No, para nada. Al contrario, quiero seguir creciendo acá. Ah, bueno, muy bien. Para eso hay que dormir, por ejemplo. Por eso es bueno el fin de semana, entre otras muchísimas cosas. En esta época tan linda, un día mañana que va a estar precioso y después... ¡Qué bueno! Y después arranca, así que aprovechen el día sábado. Eso les tiramos un adelanto de lo que va a ser después... Para que sea circular, ¿no? Vamos a terminar con lo que arrancamos. Perfecto, muy bien. Ahí está. Bueno, hoy no está Martín por hoy, pero el lunes ya lo tendremos de nuevo. Y si te parece, empezamos. Sí, ¿cómo que no? Vamos a arrancar. Y les comentamos que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó este viernes el departamento de Río Negro. Allí, comerciantes de la frontera le presentaron medidas para atender la crítica situación del sector. Solicitan la exoneración del IVA en la venta local de productos de la canasta básica para aliviar la competencia con Argentina por la diferencia cambiaria. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que el desempleo en el litoral está un 50% por encima del resto del país y que no hay ninguna política específica pensada para esa zona. En tanto, el intendente de Salto y precandidato presidencial del Frente Amplio, Andrés Lima, cuestionó al Gobierno Nacional por no dialogar con las intendencias departamentales para elaborar políticas de frontera. Pero tenemos muchos más temas, Nati, como siempre. Sí, repasamos los titulares. Autoridades de AFE presentaron una denuncia penal en Fiscalía contra la gestión frenteamplista de la compañía estatal por hechos de apariencia delictiva. El senador Juan Sartori asegura que cumplió en tiempo y forma con su declaración jurada de bienes e ingresos ante la JUTEP e insistió en que no tiene posibilidades de presentarla de su esposa. Investigadores constataron incumplimientos en valores de agroquímicos presentes en carne, frutas y verduras. También disminución de análisis de la Intendencia de Montevideo y la negativa de organismos públicos a solicitudes de acceso a la información. El Tribunal de Cuentas observó el gasto del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional del Ministerio de Industria, cuya totalidad se destinó a propuestas de canales privados de Montevideo basadas en formatos extranjeros. Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años va a sufrir alguna fractura en el resto de su vida. Los datos se conocieron hoy, en la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis. Las trabajadoras domésticas alcanzaron un acuerdo en los consejos de salarios para el nuevo convenio colectivo que regirá hasta el 30 de junio de 2025 con mejoras salariales. Una delegación de 179 atletas en 28 disciplinas representará a Uruguay en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que comienzan este viernes. Este domingo se realiza una nueva edición del Megastron Off en Kibón a beneficio de la Fundación Corazoncitos, que trabaja con niñas y niños con cardiopatías congénitas y sus familias. El domingo serán las elecciones en Argentina con una relativa paridad entre tres de los candidatos en las encuestas, que sin embargo dan a Javier Milei con una leve ventaja sobre Sergio Massa y Patricia Bullrich. En Israel, la oficina del primer ministro anunció que jamás liberó a dos rehenes que estaban retenidas en Gaza, mientras se prepara una incursión terrestre a la franja y se incrementan los combates en la frontera con el Líbano. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y también a quienes nos escuchan a través de Unirradio 107.7 FM o unirradio.edu.uy y nos pueden seguir en vivo por YouTube. Salimos del estudio, Julieta. Así es, Nati. Vamos a conversar con nuestros compañeros para que nos adelanten los temas de móviles de esta jornada. Arrancamos con Martín Duarte, que se encuentra en la Casa del Partido Nacional. Adelante, Martín. Julieta, Natalia, buenas noches para ustedes. Sí, desde las 18 horas está el directorio del Partido Nacional, convocó a los presidentes de las comisiones departamentales de todo el país del Partido Nacional para estar abordando el tema del lema común para las próximas elecciones departamentales. Esta consideración que semanas atrás había sido propuesta desde la Casa del Partido Colorado, también esa posibilidad de generar algunas alianzas puntuales justamente para la candidatura a la intendencia de distintos departamentos. En un ratito estaremos conversando con Pablo Iturralde, que nos estará informando acerca de los avances en ese sentido y una determinación que va a quedar determinada por cada una de las departamentales del partido. Así es, Martín, muchas gracias. Y ahora le damos la bienvenida en un nuevo rol a nuestro compañero, el periodista Juan Aldecoa, que se encuentra en una movilización en la Plaza Cagancha. ¿Cómo está, Juan? Adelante. Buenas tardes, compañeras. Julieta, Natalia, a todos y todas ahí en el piso. Esto está sucediendo en Plaza Libertad, en plena calle 18 de Julio de Montevideo, porque la coordinadora por Palestina en Uruguay comocó a marchar este viernes en la capital de nuestro país con la consigna Alto al Fuego, haciendo énfasis también en que se permita la ayuda humanitaria y que haya protección de la ONU a la población palestina. En un ratito ampliamos más sobre el tema. Bueno, tendremos el desarrollo de estas noticias. Y les contamos, como adelanto, que se presentó la campaña de prevención del uso de drogas en el ámbito laboral. Hablan de esto el presidente del ZUNCA, Daniel Diverio, y el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Nos propusimos hacer una campaña en la cual sensibilizar el conjunto de la población porque el tema de la adición atraviesa el conjunto de la sociedad. Y está claro que un tema que es tan sensible, que muchas veces es muy difícil encontrar respuesta, la mejor respuesta es encontrar una solución colectiva. Creemos que esta iniciativa contribuya a impulsar a otras instituciones y sindicatos para continuar trabajando de manera conjunta en la construcción de entornos laborales protectores de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Comenzamos con el desarrollo informativo, si te parece, Nati, y con el tema que les adelantamos al inicio, porque comerciantes de la frontera le presentaron al presidente Luis Lacalle Pou una serie de medidas para atender la crítica situación de este sector. Entre las propuestas solicitan la exoneración del IVA en la venta local de productos de la canasta básica ante la competencia con Argentina por la diferencia cambiaria. El presidente aseguró que esta semana o la que viene tendrán novedades. Es un programa que arrancaron los comerciantes de Río Negro, de Frayvento y de Yung, y obviamente que nosotros adherimos porque el tema principal que es, obviamente que son los no controles que se realizan en el puente, los mínimos controles. Ante la escasa dinámica de consumo local, los comerciantes fronterizos solicitan la implementación de microimportaciones para pequeñas empresas, aumentos a los aportos de tarjeta uruguay social, en forma transitorio para el departamento, y la exoneración del IVA en la venta local en los productos de la canasta básica ampliada. Arrancar probando con 60 días o 90 días y ver si realmente es tanto el consumo, y de esa forma tener una veracidad de que esa plata no se está gastando más del otro lado, a veces se gasta acá en Uruguay. Lo venimos solicitando ya hace más de un año y no ha habido ningún cambio al respecto, y lo único que vemos es que los uruguayos van y gastan del otro lado la plata y que después las ventas en Uruguay caen de forma masiva, y que obviamente la recaudación también de DGI ha caído en forma masiva, y de esa forma no sé hasta dónde vamos a parar. Bueno, y justamente hablando del gasto, del otro lado, en la otra orilla, ciudadanos uruguayos gastaron 363 millones de dólares en Argentina en tres meses, según datos divulgados por Subrayado en base a informes del Ministerio de Turismo. La cifra es el doble de lo que se gastó en 2019. Así es, Nati, y en el último trimestre más de un millón de personas salieron del país con destino a Argentina, en tanto los turistas que entraron a nuestro país gastaron 323 millones de dólares, por lo que el saldo entre ingresos y egresos es negativo. Seguimos en tema, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que hay desigualdades en la magnitud del desempleo en el litoral. Explicó que está un 50% por encima que el resto del país el desempleo, justamente, pero sin embargo agregó que no hay medidas, un paquete de medidas pensadas para esta zona del país. Sin duda que tenemos variaciones por región y en ese sentido hay desigualdades en la magnitud del desempleo que, por ejemplo, para decirlo de una manera más clara, en el litoral está en un promedio del 12%, mientras que a nivel nacional es el 8%, o sea que es un 50% por encima. También es cierto que en el litoral, aunque parezca raro, también aumenta la cantidad de personas empleadas, o sea que el fenómeno, digamos, tiene también sus relativizaciones. Pero de todas maneras, sin duda que la situación del litoral merece una especial preocupación, nosotros alguna medida hemos tomado, particularmente en la promoción de la contratación de trabajadores que provengan de esos departamentos, y tendremos que seguir analizando medidas y escucharemos, obviamente, los reclamos y los planteos de cada actor social. ¿En la interna del gobierno se está analizando, se está, de alguna manera, discutiendo algún paquete de medidas o algún otro paquete de medidas para ese sector del litoral del país? No está planteado en este momento un estudio de un paquete de medidas. Sí la preocupación por atender los problemas que efectivamente, porque hay un problema de fondo, que es que con respecto a la situación de Argentina no hay con qué darle, ¿no? Eso me parece que es un tema que todos reconocemos. Es decir, por más medidas que tomemos, la diferencia cambiaria, la diferencia de precios es brutal. Y el Intendente de Salto y precandidato a la presidencia del Frente Amplio, Andrés Lima, cuestionó al gobierno justamente por no mantener un diálogo con las intendencias departamentales para conversar con respecto a lo que sucede en el litoral. Además dijo que las autoridades del Ejecutivo ningunean a las intendencias frenteamplistas. No entendemos muy bien por qué no se piensa en estos 11 departamentos ubicados en frontera que estamos pasando momentos difíciles y que necesitamos políticas de frontera. Elaborar políticas de frontera que este gobierno lamentablemente no quiere sentarse con las intendencias a dialogar. Usted denunció que no era recibido en la Torre Ejecutiva, que había como dos, una intendencia paralela. ¿Eso se subsanó tras la salida del bispo? Se instaló una intendencia paralela, Salto Grande, que funcionaba en la represa de Salto Grande, se instaló en el puerto de Salto. Pidió el puerto en comodato a la Administración Nacional de Puertos, la ANP. Lo que separaba la intendencia del puerto de Salto, donde estaba CTM, era una calle. Allí se instalaron. Este año llevaron adelante, en el mes de febrero y en el mes de marzo, un carnaval paralelo al carnaval que hacía la intendencia de Salto. Cada vez que había un anuncio para el departamento o vinculado con el departamento de Salto, el presidente de la República no llamaba al intendente de Salto. Lo convocaba al doctor Arvisu, quien concurría a la Torre Ejecutiva, se sacaba una selfie con el presidente y anunciaba lo vinculado al departamento de Salto. Eso es ninguniasmo. Bueno, cambiamos de tema. Autoridades de AFE presentaron una denuncia penal en Fiscalía contra la gestión frenteamplista de la compañía estatal por hechos de apariencia delictiva. Así es. De hecho, el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, dijo en la sede fiscal que hay presunción de gastos innecesarios y riesgo de colusión o acuerdos clandestinos. A presentar una denuncia que revela y destaca hechos de apariencia delictiva que surgen básicamente y fundamentalmente de una auditoría, de la Auditoría Interna de la Nación, que registró hechos donde claramente son frutos de decisiones ilegítimas tomadas de manera arbitraria y que fundamentalmente han generado un daño muy importante al patrimonio del Estado, a gastos absolutamente excesivos en seguridad. En AFE se gastaron 25 millones de dólares en 15 años, de manera en muchos casos injustificada. Con un incremento irracional que a nuestro juicio refiere y fundamentalmente registrados en años preelectorales. Lo otro refiere al tema inmuebles. AFE tiene aproximadamente 1.500 inmuebles, y digo aproximadamente porque tampoco se sabe cuál es la cantidad total, pero también allí hubo, y se detectó por parte de la Auditoría, manejos irregulares, marca riesgos de colusión, es decir, maniobras clandestinas. También habló Nati el abogado patrocinante de la denuncia penal que presentó AFE contra las anteriores administraciones, que es Jorge Barrera, y resaltó la obligación legal de las autoridades ante la presunción de hechos delictivos en el organismo. Además, dijo que la denuncia viene precedida de informes legales con presunto daño patrimonial, ilegitimidades y abuso del cargo. Esto viene precedido de una destitución, precedido de investigaciones administrativas previas, de informes de Servicio Civil, del Ministerio de Transporte en su asesoría jurídica, que precisamente lo que sugieren es la evaluación de la denuncia penal pertinente. La tercera situación es que lo que se requiere para que haya un daño a la administración pública es en primer lugar que exista daño patrimonial, en segundo lugar que existan ilegitimidades o arbitrariedades y en tercer lugar con abuso del cargo. Bien, y cambiamos de tema. El senador Juan Sartori presentó un escrito ante la JUTEP donde asegura que cumplió en tiempo y forma con su declaración jurada de bienes e ingresos y que legalmente no puede presentar la declaración de su esposa con quien tiene separación de bienes. Y fue en este contexto que el senador solicitó el archivo de su expediente que se encuentra abierto. En la nota presentada ante la JUTEP sobre el filo del plazo legal, el senador Sartori asegura que presentó la declaración jurada de bienes e ingresos y que allí señaló expresamente que su estado civil es casado con separación de bienes. Además dijo que desconoce el patrimonio de su esposa ya que contrajo matrimonio con la persona y no con su patrimonio y aseguró no tener acceso al mismo. Por ende, no estoy en condiciones de informar a la JUTEP en la medida de que mi cónyuge no tiene disposición de dar a conocer la situación patrimonial de su familia, afirma el legislador. En el escrito al que accedió MBD Noticias, Sartori dijo que fundó su posición en los derechos de la privacidad de la información personal y la seguridad jurídica apoyado en el consenso doctrinario existente al respecto. Más adelante, Sartori dice que le consta que varios legisladores y muchos funcionarios funcionarios alcanzados por la denominada Ley Cristal se encuentran en igual situación sin que se haya verificado un similar encarnizamiento como el dirigido contra mi persona. En este marco, el legislador aseguró que la Suprema Corte de Justicia entiende que en su caso no existe incumplimiento u omisión de su parte y aun si se considerara que se ha violado la Ley 17.060, no existen elementos ni objetivos ni subjetivos para imputarle una omisión en su accionar, por lo que el expediente debe ser archivado. Vamos a hablar de alguna manera de las próximas elecciones, o una posibilidad que está latente en las próximas elecciones, porque la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, se pronunció a favor de plebiscitar un nuevo proyecto sobre allanamientos nocturnos. El senador del Partido Nacional, Carlos Cami, será el encargado de generar reuniones y acuerdos entre los distintos partidos políticos para presentar en el mes de noviembre la propuesta de la Asamblea General. La bancada completa del movimiento político SUMAR va a apoyar la propuesta de reforma constitucional que va a ser presentada por el senador Carlos Daniel Cami para que se habiliten los allanamientos nocturnos. Con la LUC ya le brindamos mayores herramientas a la policía para un despliegue territorial, hemos fortalecido la Guardia Republicana y ahora esta herramienta del allanamiento nocturno va a ser una herramienta más que se contará para luchar contra el flagelo que es el narcotráfico. Estamos en este momento haciendo una ronda con los partidos políticos presentes en el Parlamento y estamos teniendo una muy buena receptividad. de los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas, solamente cuatro, Uruguay, Cabo Verde, Mozambique y Guatemala, tienen la prohibición absoluta en el horario de octubre. Acá es luchar y comprometerse en la lucha contra las drogas, contra el crimen organizado y otros delitos como la trata de personas o como la propia violencia doméstica. Bueno, seguimos hablando del Partido Nacional y vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte que está allí en la sede. Nos hizo un adelanto hace un ratito y ahora el desarrollo. Martín, adelante. Así es, como decíamos, el director del Partido Nacional está tratando con los presidentes de las distintas comisiones departamentales, esta posibilidad de lema común. Estamos con Armando Cantetevat, secretario justamente del directorio. Para conocer un poco el planteo y el desarrollo de esta charla que comenzó hace un rato, Armando, cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando y cuál es el planteo que se le está haciendo a las comisiones departamentales. Sí, hoy más que planteo, lo que estamos haciendo es uniformizando información. Ya todos sabemos que el mapa político del Uruguay lleva a que la realidad de cómo comparecer en las elecciones cambió. Ya no se discute el tema de la coalición a nivel nacional. Es un tema asumido por aquellos que estábamos convencidos de que servía y por aquellos que pensaban que iba a durar una semana. Eso ya no se discute. Lo que sí ya se está conversando es cómo se maneja ese nuevo escenario nacional a nivel de los diferentes departamentos. En esa línea se conformó un grupo de trabajo de todos los partidos, el cual nos toca integrar por el Partido Nacional con Pablo Iturralde, en el que se ha ido avanzando y se han ido tomando definiciones. La primera fue, por consenso, definir la creación de un nuevo lema, de cómo un acuerdo se le puso el nombre coalición republicana. Hoy lo que se está haciendo con las departamentales nacionalistas es definiendo, informando la creación de ese nuevo instrumento, los pasos que hay que dar, porque hay un plazo que lo tenemos encima, que es el 7 de enero, que tiene que estar todo pronto. Y después, en cada departamento, en cada realidad departamental, serán los actores locales de los diferentes partidos de qué forma utilizan el instrumento o no lo utilizan. Días atrás, el senador Peña manejaba justamente en la Convención de Ciudadanos la posibilidad de distintos escenarios y, de acuerdo a la realidad política de cada departamento, tomar la decisión. ¿Va a ser el planteo que también lleva adelante el Partido Nacional? Comenzamos que lo ideal para la coalición sería que hubiera coaliciones departamentales en los 19 departamentos. La realidad indica que por las diferentes realidades de cada departamento eso no va a ser posible. Pero sí hay diferentes formas. Una será ir bajo el lema coalición republicana. En otros lugares ya las coaliciones se han dado por la vía de los hechos. Y lo que sí se está trabajando es de futuro, en el entendido, de que el Partido Nacional, el Partido Colorado, y ojalá algún otro, van a tener no menos de 15 o 16 tendencias, independientemente de quién sea el Gobierno Nacional, de poder avanzar en una cultura de gobernabilidad departamental. Entonces creo que estos son momentos en los cuales lo único que estamos haciendo es uniformizar información, no decir lo que hay que hacer. Eso lo va a definir cada actor local, cada departamental nacionalista, con las autoridades departamentales. Y bueno, es un paso lindo y además va en línea. Nosotros teníamos una convención, entendimos que era prudente postergar la convención del partido, porque este es un tema que va a estar arriba de la mesa. O sea que el Partido Nacional no suspendió, sino que postergó, mandató a su presidente a reunirse con los diferentes líderes de sectores para definir una nueva fecha. Y sin lugar a dudas que este tema va a estar arriba de la mesa en la próxima convención. ¿Hay los apelos fundamentales que la coalición triunfa en Montevideo y Canelones? Hoy lo fundamental es que la coalición mantenga el Gobierno Nacional. Sin coalición tenemos 15, 16 intendencias que todo indica que no solo las vamos a mantener, sino que probablemente recuperemos otras. La realidad de Montevideo y Canelones es muy diferente. Yo creo que hay un muy lindo escenario por delante, nada segura, después hay las carreras, hay que correrlas. Pero lo que sí todos hemos entendido es que el instrumento para llevar adelante las próximas elecciones es a través de una coalición o a través de este nuevo elema. Hay departamentos donde el Partido Nacional es muy fuerte tradicionalmente. ¿Ahí no va a haber competencia incluso tampoco con la coalición? Ahí el Partido Nacional va a tener que dar señales de generosidad, que si bien no van a tener impacto en el departamento, creo que son señales que la coalición a nivel nacional necesita. Por eso también son los temas que estamos hablando. Recién tú decías, hay diferentes escenarios. Si tenemos 19 departamentos, debemos tener... Tenemos más todavía, más escenarios que 19 departamentos. Algunos que ya han funcionado muy bien, otros que están arriba de la mesa. Pero creo que este es un paso muy importante de cultura de la coalición y para aquellos que le auguraban unos pocos días de vida. Yo creo que estos son pasos y procesos que consolidan este instrumento. Hablando de departamentos, quiero hacerle una consulta a propósito de lo ocurrido en Salto y la presentación de renuncia a la Junta Departamental y no a la Comisión, teniendo en cuenta también los costos políticos o no que pueda tener el departamento. ¿Qué análisis hace de este hecho? Empecemos por el final. Los costos políticos se verán en mayo del 2025. Cuando se ve a quién sale electo intendente en Salto, lo que se pueden hacer hoy son especulaciones. Después todo lo demás, yo creo que ahí ya dio un paso el Parlamento. Luego, tomaron acciones los ediles y después cada cual yo creo que hará las consideraciones del caso. A nivel personal, ¿cómo lo ves? Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. La Asociación de Fiscales del Uruguay presentará un derecho de petición ante la Presidencia de la República para solicitar que aplique su derecho a veto contra el artículo 636 de la Rendición de Cuentas que establece la inhibición a ejercer como abogados durante un año una vez que dejen su cargo en Fiscalía. Este jueves, el gremio se reunió en Asamblea y decidió mantener todas las medidas de lucha adoptadas ya que ninguno de sus reclamos fue contemplado. De esta forma, los fiscales seguirán sin recibir abogados ni realizar reuniones de coordinación con la Policía. En este marco, el derecho de petición a presentarse ante Presidencia incluirá todos los fundamentos jurídicos que avalan la flagrante inconstitucionalidad de la norma impugnada afirmó el presidente del gremio, William Rosa, AMB de Noticias. También se incluirán las críticas, objeciones o reparos esgrimidos por los diputados del oficialismo y la oposición sobre el contenido y la legalidad de este artículo entre ellos los utilizados por el diputado Eduardo Lust quien es profesor de Derecho Constitucional. Según los fiscales, la Constitución de la República otorga a través del artículo 138 al presidente la potestad de aplicar un veto parcial de una norma. Y como les decíamos anteriormente, se presentó la campaña de prevención del uso de drogas en el ámbito laboral. Se trata de una iniciativa del Sindicato de la Construcción, el ZUNCA, junto a la Cámara de la Construcción con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas. Nos propusimos hacer una campaña en la cual sensibilizar el conjunto de la población porque el tema de la adicción atraviesa el conjunto de la sociedad. Y lo decíamos recién y lo reafirmamos. Vemos escenarios muy complejos, muchas veces con las adicciones, en trabajadores, trabajadoras, vecinos, vecinas, amigos, empresarios, políticos, profesionales. Y está claro que un tema que es tan sensible y que muchas veces es muy difícil encontrar respuesta, la mejor respuesta es encontrar una solución colectiva. La iniciativa surge desde el Fondo Social de la Construcción mediante la participación de trabajadores y empresarios. El objetivo es aportar elementos que contribuyan a atender una problemática social que también se vive en el ámbito laboral. La campaña busca generar conciencia, detectar el problema y brindar el tratamiento adecuado. Esto responde a una práctica que tenemos con el ZUNCA de tratar de encarar los problemas de alguna manera racional y en conjunto, como lo hemos hecho con los fondos. Entonces, esto que arranca con una campaña sigue con una cantidad de acciones, porque no nos quedamos en el anuncio, sino queremos realmente incidir y generar conciencia colectiva, como sumatoria de conciencias individuales. O sea, tenemos que hacer cosas y ya empezamos nosotros. Y el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, planteó la necesidad de implementar una comisión nacional sobre el consumo problemático de drogas en el ámbito laboral. Y para ello propuso que se integren otros sindicatos, además de ZUNCA. Nosotros estamos muy contentos de acompañar esta iniciativa, al mismo tiempo que estamos muy agradecidos porque nos hayan hecho partícipes desde hace bastante tiempo. Recuerdo cuando el primer llamado de Jorge Paso para conversar estas cosas. Que hayan venido a conversar estas cosas con nosotros cuando estas ideas comenzaron a ser instrumentadas. Nos sentimos muy honrados de haber acompañado y de poder seguir acompañando este proceso. Esperamos que esta iniciativa contribuya a impulsar a otras instituciones y sindicatos para continuar trabajando de manera conjunta en la construcción de entornos laborales protectores de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Hablamos de tema ahora, Nati. Les comentamos que el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, afirmó que este partido no dará sus votos para aprobar la reforma a la Caja de Profesionales si el resto de la coalición de gobierno no incorpora alguno de sus planteos. Entre las propuestas del partido se cuenta bajar la tasa de aportes por parte de los profesionales en relación a lo establecido en el proyecto de ley y también a los jubilados. El plazo para aprobar el proyecto de ley que reforma la Caja de Profesionales vence la próxima semana, en tanto Cabildo Abierto espera la respuesta del Poder Ejecutivo sobre sus planteos. Está claro que hay algunos puntos que si no nos llevan, no están los votos, pero hay que ver de qué manera lo podrían llevar. Entonces queremos que anticiparnos a decir chocar creo que es demasiado pronto todavía, aunque estamos sobre fecha límites, pero bueno, hoy estamos esperando evolución del Ejecutivo y queda poco día de plazo. Nosotros estamos con el tema de a partir de cuándo el Estado apoyaría la Caja económicamente, eso es uno de los puntos. Un tema también de igualdad de derechos para las madres profesionales, como lo dice la ley 20.130, las madres que están a través de BPS se les llega a reconocer hasta 5 hijos, o sea, se les reconoce como 5 años. A la bancaria se les reconocieron 2 años, 2 hijos, y en la profesional es una de las cosas que estamos buscando también, que se les reconozca por lo menos, igual que la bancaria. El incremento que le pone el Estado a los profesionales que pasan de un 16.5 al 19%, creemos que eso habría que hacerlo equitativo entre el profesional y el Estado. Otro de los puntos es también el impuesto que se le generaría, ese recupero que se le generaría a las pasividades, que nos parece que habría que buscar. Primero que el 7.5 no es viable, para nosotros es demasiado. Y en el abogado Darío Madeiro, del Centro Francisco Pérez, que representa al gremio estudiantil del IABA, explicó que presentaron un pedido de acceso a la información antisecundaria para conocer la existencia de salones gremiales en otros centros luego de que las autoridades cerraran el que había allí en el liceo IABA. Madeiro dijo que posteriormente secundaria solicitó esa información a los liceos por otra vía y sin mencionar el origen. Y esto generó malestar en los sindicatos docentes. Los estudiantes del IABA nucleados en el gremio a partir de la pérdida del salón gremial recurrieron a los servicios de la asociación y a raíz de que en la primera reunión con las inspectoras se planteó por qué había sido suprimido ese salón gremial pero que del colectivo de los estudiantes surgió que existen en otros liceos de Montevideo, ni hablemos del resto del país, existen salones gremiales en condiciones la oferta que a ellos les hacían no era demasiado atractiva, era un salón a préstamo y con pedido cada vez que lo iban a utilizar, apostamos a pedir a secundaria que nos informe cuántos salones gremiales existen en los demás liceos de Montevideo, ya formaron expediente y hay que decirlo también, están en plazo para contestar. El abogado explicó que la polémica surgió luego que la Dirección General de Secundaria solicitara información a los liceos sobre la existencia de gremios estudiantiles y salones gremiales, pero como iniciativa propia. Pienso que son dos cosas en paralelo porque curiosamente después que ingresa nuestro pedido por ley de acceso a la información pública, es que la Directora General de Secundaria a partir de ahí de nuestro pedido es que envía a los liceos el pedido a su vez propio, digamos, de ella sobre la situación de los salones gremiales. Bien, les contábamos al inicio que comenzaba a desarrollarse una marcha por Palestina en el centro de Montevideo. El adelanto lo hacía nuestro compañero Juan Aldecoa que está allí y le doy, aprovecho, para darle una especial bienvenida desde las calles de Montevideo. Juan, adelante. Gracias, Nati. Compañeras, la convocatoria y la marcha que comenzó hace un ratito en Plaza de Libertad acaba de llegar hace minutos hasta la Plaza Independencia con también juntada frente a la Torre Ejecutiva y con banderas y alguna vestimenta en la Puerta de la Ciudadela aquí en Ciudad Vieja, en Montevideo. Está previsto que se lea una, digamos, la convocatoria por la que vinieron hasta aquí la Coordinadora por Palestina. Se esperaba para hoy desde la ONU que comenzaron a llegar algunos aportes y ayudas humanitarias a Gaza en un comunicado, les cuento, compañeras, que en un comunicado difundido por el gobierno del Cairo, de Egipto, se informó que los líderes de la ONU y también de Egipto habían intentado hacer posible llegar esa ayuda humanitaria y que entrara a Gaza. por ahora no ha habido novedades, ya seguramente nuestro compañero Jano Gabard tendrá alguna extensión sobre este tema. Lo dejamos con la cámara de Freddy Varela aquí en Ciudad Vieja. Les comentamos que el Tribunal de Cuentas volvió a observar el gasto del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable del Ministerio de Industria cuya totalidad se destinó a propuestas de los canales comerciales de Montevideo. Es la segunda vez que el Tribunal objeta el destino del Fondo de 85 millones de pesos. La resolución observó el beneficio otorgado por el Ministerio de Industria a los programas Ahora Caigo Uruguay de Canal 4 a Todo o Nada de Canal 12 y el precio es justo de Canal 4. En septiembre como informó MBD Noticias el Tribunal observó el gasto por más de 50 millones de pesos para financiar tres de los principales programas de la televisión privada La Voz Uruguay Quién es la Máscara y Bake Off. En estos casos se incluía un reembolso de más de 35 millones de pesos que correspondían al 60% del total de los recursos asignados al fondo cuyo objetivo es apoyar la producción nacional. Por este motivo las bases del concurso establecía a texto expreso la asignación de fondos a las producciones realizadas en el país pero que sigan un formato extranjero. Sin embargo este requisito fue eliminado por el Ministerio de Industria el pasado 7 de julio de 2023 a pedido de la DINATEL. En este sentido el tribunal cuestionó que la modificación de las bases de la convocatoria fuera el mismo día en que se labraron las actas del tribunal examinador. Una nueva resolución del tribunal de cuentas fechada el 18 de octubre observa el otorgamiento de resto de fondo a tres producciones de los canales comerciales de Montevideo por lo que la totalidad del fondo fue destinada a los canales 4, 10 y 12. La base de la observación es que con este proceso se benefició a los canales privados y se limitó la concurrencia de otros posibles interesados. Y atención porque investigadores de la Universidad de la República detectaron incumplimientos en valores de agroquímicos presentes en carne, frutas y verduras y de metales pesados en yerba. Y no fue lo único que señalaron también que hubo una progresiva disminución de los análisis de la Intendencia de Montevideo que realiza la Intendencia de Montevideo y la negativa de diversos organismos públicos a solicitudes de acceso a la información sobre agroquímicos en alimentos. La publicación Alimento como trama de vida Configuraciones Socioeconómicas en el Uruguay Contemporáneo realizada por académicos de la UDELAR se presentará en las próximas semanas y aborda entre otras temáticas la situación de los agroquímicos en alimentos. Entre sus principales consideraciones difundidas por Semanario Brecha se cuenta la progresiva disminución de la cantidad de controles sobre agroquímicos en frutas y hortalizas realizados por Bromatología de la Intendencia de Montevideo. De 831 muestras tomadas en 2012 se pasó a 90 en 2021. La diaria por su parte informó que en 2022 no se realizó ningún análisis de pesticidas en frutas y verduras por parte de la comuna. De acuerdo a los datos entregados por la Intendencia a la UDELAR entre 2019 y 2021 se registró presencia de 14 agroquímicos en frutas y verduras. Además se constataron valores que exceden los límites establecidos en la regulación nacional o en las referencias que se utilizan cuando no se cuenta con valores límite. Por otro lado la publicación destaca la reiterada presencia año a año de muestras de carne vacuna que exceden los límites nacionales de insecticidas. En el caso de la yerba hubo muestras que superaron los valores límites establecidos para el plomo y el cadmio. La publicación académica da cuenta que el LATU, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana negaron información y concluye que actualmente se configura una política de desinformación sobre la presencia de agroquímicos en alimentos. Cambemos de tema nuevamente y les comentamos que las trabajadoras domésticas alcanzaron un acuerdo en los consejos de salarios para el nuevo convenio colectivo que regirá hasta el 30 de junio de 2025. El convenio incluye mejoras salariales entre otros beneficios. El salario mínimo quedará en 26.462 pesos por 44 horas semanales y 25 jornales. Mariela Burlón, secretaria general del gremio, destacó que además se lograron otros beneficios que el sindicato reclamaba desde hace tiempo. Algún día más por ejemplo que lo logramos agregado a la ley 17.242 que respecto al PAP y a la mamografía logramos un día más para eso porque muchas veces no nos coincide hacer el PAP y ahora con la diversidad que hay que te mandan a hacer un estudio en un lado y estudio en otro no nos coincide y se nos hace muy costoso o sea muy trabajoso poder coordinar eso. también como las mujeres en general aunque ahora ha cambiado un poquito somos las que acompañamos a los padres y las que llevamos a los hijos y viendo también el trabajo que se pasa en ese sentido porque las compañeras muchas veces andan con los hijos a cuesta logramos días también para cuando hay internación ya sea domiciliaria o hospitalaria tengan dos días más todas esas cositas que fueron sumando y que nos parecen importantes al que hacer. En materia de ajustes salariales Burlón agregó que habrá un ajuste retroactivo de un 2,7% de inflación proyectada al 1 de julio de este año y que el segundo aumento será de 4,4% a partir del 1 de enero de 2024 el acuerdo se extiende hasta julio de 2025 Uruguay sigue a la cabeza del ranking de países más caros en materia energética pese a la caída del precio de la leña registrada en septiembre según un informe de la consultora SEC Ingeniería Así es y en el último año el índice de precios de la energía en los lugares creció 4,5% 71 puntos básicos más que el índice de precios al consumo En septiembre el precio promedio nacional de la leña disminuyó 1,17% según datos del Instituto Nacional de Estadística analizados por la consultora SEC Ingeniería que lo ubica como el mayor abaratamiento en un mes desde septiembre de 2013 Sin embargo el informe muestra una suba en todos los demás combustibles 0,4% el gas natural 4,1% las naftas 5,7% el gasoil y 11,3% el queroseno Con estas variaciones el indicador de precios energéticos industrial creció 0,08% en septiembre pero bajó 1,45% si se computan los últimos 12 meses Por el contrario el índice de precios residencial bajó 0,07% en septiembre pero si se analiza el último año móvil aumentó 4,58% 71 puntos básicos por encima del índice de precios al consumo indica Seg Ingeniería En este sentido la consultora destaca que Uruguay se mantuvo en el noveno mes del año como el más caro de la región Por ejemplo un litro de nafta cuesta 1,95 dólares seguido por Chile donde vale 1,45 Brasil 1,18 Paraguay 1,12 y Argentina 0,87 dólares Vamos a hablar ahora de alimentación porque los talleres de alimentación saludable que organiza la Intendencia de Montevideo con motivo del Día Mundial de la Alimentación comenzaron hoy y seguirán hasta este sábado en el Castillito del Parque Rodó Durante ambos días el proyecto Ciencia Viva expondrá una muestra de juegos vinculada a la temática Esta muestra es para toda la población no solamente para niños y niñas hoy en el día de hoy viñeron escuelas y mañana va a venir público en general pero los principales problemas en general son la obesidad en cuanto al tema de la alimentación es el desconocimiento de lo que estamos comiendo ¿sí? Alimento intraprocesado procesado alimento natural son todas esas cosas que estamos viendo acá y queremos educar y formar a los niños y a los consumidores para que tengan conocimiento a la hora de elegir Los niños y las niñas son increíbles la verdad que son nosotros queremos que sean promotores de lo que es una alimentación saludable porque ellos se interesan interaccionan interactúan y eso es lo que hace que después lleven a su casa y hablen con la familia con los abuelos con sus padres y les cuenten un poquito más y sean promotores de alimentación saludable y después nosotros además hacemos talleres en territorio de alimentación saludable y segura talleres de manipulación de alimento en las inspecciones que hacemos además desde el servicio aumentamos este tema de la alimentación saludable también Está buena la experiencia que tuvimos porque nos podemos ir divirtiendo a pesar de que también aprendemos aprendemos estaban buenos los juegos y la charla estuvo interesante ¿Y qué sabían de alimentación saludable antes del taller? Sabíamos los alimentos que estaban buenos para consumir y los que no estaban tan buenos pero se consumían Mañana a partir de las 10 de la mañana 10.30 está el taller de alimentación saludable para población en general y esta muestra interactiva continúa hasta las 4 de la tarde ¡Buenos días! Y como todos los viernes que es un viernes de cultura recibimos a nuestra estrella de la cultura Valeria Tanco ¿Cómo estás Valeria? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Bueno y como el domingo hay elecciones en Argentina se me ocurrió hacer como un picadito de productos que tienen que ver con la política o no pero que están relacionados o están en algún momento político así como fermentado Muy interesante Yo es que ya sé que viene desdío que es muy interesante Bueno, vamos a arrancar Mariano Cohn y Gastón Duprat vamos a arrancar por algo que no es justamente eso que les decía Mariano Cohn y Gastón Duprat son un par de realizadores que trabajan juntos siempre tienen creaciones que son muy reconocidas digamos la película más conocida de ellos es Competencia Oficial que es del 2021 pero después además tiene El ciudadano ilustre El hombre de al lado por nombrar algunas no más de ellos también es la idea y todo eso de 4x4 esa película en la que está metida dentro de una camioneta y todo con una fuerte impronta social porque en realidad es un chiquilín que se queda encerrado intentando robarla en fin bueno ellos dos tienen también además una forma que es reconocible digo tienen una estética una cosa así como muy y firmaron hace relativamente poco un contrato con Star Plus con Disney entonces empezaron a hacer productos para Disney ¿no? uno de ellos fue el encargado con Guillermo Franchella que hace el encargado de un edificio muy particular a mí me parece una comedia deliciosa ¿no? está buenísima muy divertida va a haber segunda temporada de esa y la otra nuevita recién salida de paquete es Nada es una comedia también tiene 5 episodios y duran 30 minutos promedio cada uno o sea que es genial eso ya nos encanta para un finde es corto para este finde y nada tiene el protagónico de Luis Brandoni y un protagónico que se expresa digamos con la llegada de él a Buenos Aires en el último capítulo pero que está siempre que es Robert De Niro nada más y nada menos entonces hay una cosa de la idiosincrasia argentina de la gastronomía bonaerense de palabras o términos que son que se usan en Argentina en el Río de la Plata por extensión y que en realidad la dice Robert De Niro porque Robert De Niro es como el narrador y bueno es una comedia divertida divertida no sé entretenida para ver y bueno y Luis Brandoni es un crack Robert De Niro ni hablar y ellos mismos con Idu Prat en 2006 porque han hecho diversas cosas también para televisión otras en 2006 crearon y dirigieron un documental muy particular junto a Luis Majul se llama Yo Presidente y tiene entrevistas a Raúl Alfonsín Carlos Menem Eduardo Dualde y Néstor Kirchner Raúl Alfonsín falsició unos años después no más y tiene un montaje y una realización muy interesante y está disponible en Youtube para verla y realmente es como que es muy interesante cómo se mueven si querés para terminar esta primera parte vemos un fragmentito de Raúl Alfonsín que por supuesto se habla del juicio a las juntas pero también de uno de los episodios más terribles desde la democracia para el propio Alfonsín y para toda la Argentina vamos a verlo Raúl Alfonsín desde que salí del liceo militar los más chicos seguramente no me conocen me dejé los bigotes ni saben cuál ha sido mi vida política que ha sido desde luego muy intensa muy temprano me levantaba a la mañana y corría trotaba durante media hora tengo una larga vida alrededor de las seis y media a mi criterio a servicio del país la operación de Irán es una respuesta a la continua agresión al encanto argentino en cuanto a las cosas peores que me tocaron llevar adelante la que prevalece es mi actitud frente a los derechos humanos para atrás en el momento que debía evitar que la democracia se quebrara y llevé adelante entonces la ley de obediencia de vida de la que estoy orgulloso sin embargo porque vivimos hoy en democracia en buena medida gracias a ello pero fue muy doloroso para mí enviarla ¿Qué tal? Buenas noches seguimos hablando de la República Argentina naturalmente que está en plena veda electoral porque el próximo domingo 35 millones de argentinos en todo el mundo porque recordemos que Argentina tiene la posibilidad de votar desde el exterior como la mayoría de los países del mundo van a poder hacerlo estén donde estén la gran incógnita es sobre todo qué va a pasar con los tres candidatos que están mejor posicionados va a ganar mi ley eso dicen las encuestas no le va a alcanzar para lograrlo en primera vuelta habrá que ver la duda está en quién lo acompañaría a ese balotaje si Patricia Bullrich o Sergio Massa es imposible sacar un cálculo desde ahora porque evidentemente las encuestas han ido variando pero más o menos se encaminan en esa triple candidatura que es la que tiene posibilidades de acceder digamos por lo menos dos de ellos naturalmente irán a disputar el balotaje en el mes de diciembre en otro orden de cosas se llevaron a cabo los últimos actos y lo cierto es que hay una gran interrogante en lo que va a ocurrir el próximo domingo a partir de las 20 horas aquí en TV Ciudad en el programa Sin Fronteras vamos a estar haciendo una emisión especial de todo lo que ocurre en vivo a partir de las 20 horas para ver qué pasó con esos resultados que generan tanta incertidumbre y también tanta expectativa luego de ser dos actos en la provincia de Buenos Aires y en la capital Sergio Massa dio por concluida la campaña a nivel nacional en un último acto en una fábrica que a diferencia de los anteriores fue en un formato distinto más austero más de encuentro de cercanía y sin aparato según sus propias palabras y al que no tuvo acceso la prensa quería cerrar la campaña en algún lugar que simbolizara el país en el que creemos en una escuela en una fábrica en alguno de esos lugares que son símbolo de lo que yo quiero para Argentina a partir del 10 de diciembre dijo el candidato oficialista en una fábrica de la localidad bonaerense de Pilar en presencia de los trabajadores la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich cerró este jueves su campaña con un acto celebrado en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora acompañada por el expresidente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta apelando a cambiar la angustia por fuerza y convicción para ganar el próximo domingo Bullrich criticó duramente en su discurso a sus adversarios y apuntó a una posible alianza entre ambos para dejarla fuera de carrera por la Casa Rosada advirtiendo sobre las ideas de Milley así como fustigó a Sergio Massa de quien dijo es el peor ministro de economía que tuvo el país e hizo hincapié en la polémica por el caso Insaurralde al que acusó de ser un ejemplo de la corrupción kirchnerista un día antes fue el cierre de campaña de Javier Milley en el Movistar Arena de Buenos Aires donde afirmó aclamado por sus seguidores que es probable que la libertad avanza gane en primera vuelta y sostuvo que la política nunca fue su vocación pero sostuvo que los hechos demostraron que si los argentinos de bien no nos metemos en política van a seguir arruinándonos la vida afirmó el candidato libertario este domingo están llamados a las urnas 35 millones de argentinos para elegir 130 diputados y 24 senadores nacionales entre otros cargos y volvemos al escenario de la guerra en Oriente Medio hoy la novedad es que dos mujeres estadounidenses que eran rehenes de jamás fueron liberadas por la intermediación de Qatar por razones humanitarias según argumentaron desde la franja de Gaza el martirio sigue sobre todo en la franja donde los desplazados no encuentran a donde ir y donde se sigue aguardando la llegada de ayuda humanitaria que está trancada en la frontera con Egipto en la localidad de Rafá que es la única frontera que no linda con Israel el ministro de defensa Joab Galant volvió a amenazar con una campaña de tres etapas que va a cambiar el paradigma de la seguridad según dijo para Israel mientras que los ataques de Hezbollah desde el norte se siguen produciendo y han motivado la evacuación de algunas ciudades israelíes cercanas a esa frontera todavía sigue la duda a nivel internacional la ONU ha pedido una investigación seria independiente e internacional para determinar quién fue el autor de la masacre del hospital en el norte de Gaza las dos mujeres estadounidenses madre e hija fueron recibidas por militares israelíes en la frontera con la franja de Gaza y según el comunicado ya se encuentran en Israel para reencontrarse con familiares luego que las brigadas Al-Qazam brazo armado de Hamas señalara que la liberación fue realizada por razones humanitarias tras los esfuerzos de mediación de Qatar el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este viernes que confía en que el paso de Rafah entre Egipto y Gaza se abrirá en las próximas 24 o 48 horas para la entrada de 20 camiones con ayuda humanitaria para el enclave palestino donde dos millones de personas se encuentran en una situación desesperada por el bloqueo el desplazamiento de civiles y el incesante bombardeo israelí el ministro de defensa de Israel Joab Galant sostuvo que su país tiene un plan de tres etapas que desembocará en una nueva realidad de seguridad para sus ciudadanos y quedará eximido de responsabilidades sobre la franja de Gaza controlada actualmente por el grupo terrorista palestino Hamas según dijo mientras tanto las autoridades israelíes anunciaron planes para evacuar este viernes Kiryat Shemona en el norte de Israel tras días de choques con combatientes de Hezbollah en la frontera con Líbano Naciones Unidas volvió a insistir hoy con una investigación internacional e independiente para determinar la autoría del ataque contra el hospital en el norte de Gaza que dejó cientos de muertos incluidas decenas de familias con niños que intentaban resguardarse de los bombardeos en ese lugar pese a la versión israelí respaldada por Estados Unidos que señala un presunto lanzamiento fallido de un cohete por parte de la yihad islámica presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Bueno, venimos a nuestro país pero seguimos un poco en el panorama internacional y en la guerra porque el director general de Médicos Sin Fronteras para América Latina Andrés Weiss dijo a MBD Noticias que en la franja de Gaza hay una gran catástrofe humanitaria Y en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas que ha dejado a miles de personas fallecidas llamó a los estados a garantizar los corredores humanitarios Médicos Sin Fronteras trabaja en la franja de Gaza desde el año 1989 apoyando a cuatro instituciones de salud distintas pero tuvieron que evacuarlas por la amenaza israelí de ataque e invasión Andrés Weiss director general de Médicos Sin Fronteras para América Latina dijo que la situación humanitaria es catastrófica porque la amenaza de invasión terrestre hizo que en el norte de Gaza un millón de personas se tuviera que desplazar de forma precaria y vulnerable Hay una gran catástrofe humanitaria hay una situación de hacinamiento de vulnerabilidad de estar cercada a una población que es la población que vive en la franja de Gaza que son 2.2 millones de personas que son víctimas de un conflicto entre dos partes y que son y son genuinamente son víctimas víctimas genuinas de un conflicto o sea son los que están pagando por un conflicto sin en el fondo obtener ningún resultado ningún beneficio más allá del sufrimiento que les implica todo esto es víctima de un conflicto político de larga data y que obviamente desde el 7 de agosto cuando incrementaron las hostilidades se potenció mucho más y dejó de ser un lugar era un lugar difícil y ahora dejó de ser un lugar seguro para vivir es un lugar terriblemente peligroso sumamente inseguro donde la gente no tiene ninguna previsibilidad de lo que le va a pasar y además está encerrada porque no se garantizan corredores humanitarios para la salida no hay salidas fronterizas entonces hay una situación no sé es realmente un derramamiento de sangre absurdo de personas que no tienen nada que ver o sea Gaza es un lugar donde el 55% de los habitantes son menores de edad o sea son niños está lleno de niños que en el fondo simplemente lo que hacen están pagando las consecuencias de este conflicto y en esta misma entrevista Weiss dijo que es fundamental que se cumpla con la convención de Ginebra que establece que los centros sanitarios no deben ser no pueden ser blancos militares insistió en que se debe llegar a un acuerdo para respetar la protección de los civiles en la franja de Gaza el hospital Al Shifa que es el hospital que maneja médicos sin fronteras tiene 700 camas y había más de 3.000 personas hubo más de 40.000 personas que fueron a decir no solamente a buscar atención médica sino a buscar resguardo sintiéndose absolutamente en peligro por los bombardeos hay algo que se llama la convención de Ginebra la convención de Ginebra es un acuerdo entre los países que es lo que se llama las reglas de la guerra o sea incluso la guerra tiene reglas donde hay cosas que deben respetarse una de las cosas que deben respetarse es que los centros sanitarios los hospitales las ambulancias no son blancos militares entonces hay que protegerlos bueno en este caso no sucedió de hecho el bombardeo en el hospital es un claro ejemplo de cómo la convención de Ginebra no se está respetando entonces acá es donde entra la comunidad internacional es decir hay premisas que hay que cumplir entonces acá hay que hacer un acuerdo para respetar la protección de los civiles bueno vamos a cambiar de tema y presten atención una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años va a sufrir alguna fractura en el resto de su vida y estos datos Nati se conocieron hoy en la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis durante una jornada educativa y de prevención en el hospital de clínicas es silencioso por lo general no tiene o suele tener síntomas por ejemplo hasta que una persona se cae y puede tener las fracturas más frecuentes son las fracturas de puño las fracturas de vértebra y las fracturas de cadera aquí el eslogan decía parar en la primera parar en la primera porque por lo general cuando la gente se fractura por primera vez se hace tratamiento ortopédico tratamiento vamos a decir para solucionar la fractura pero no se hace el tratamiento preventivo para la osteoporosis ¿cómo es ese tratamiento? el tratamiento preventivo como estamos prodigando en las jornadas es una alimentación con abundante calcio la realización de ejercicio físico el tomar sol o la vamos a decir ingesta de vitamina D comprimidos o solución y bueno después están los otros fármacos que son los antiresortivos que son los que disminuyen el riesgo de fractura acabemos de tema Nati volvemos a uno de los temas más importantes de este último mes según la sentencia del tribunal de apelaciones que confirmó la imputación del ex senador nacionalista Gustavo Penadez por diversos delitos sexuales de la investigación surge que Penadez abusaba sexualmente de menores a cambio de dinero comida o incluso cigarrillos el documento contiene los testimonios de varias de las víctimas la sentencia a la que accedió MBD Noticias recoge testimonios de varias de las víctimas que denunciaron a Gustavo Penadez una de estas personas relató que cuando era adolescente el ex senador le ofreció ayuda para conseguir empleo referenciando su cargo en el parlamento también le ofreció ayuda económica conduciéndolo en su vehículo a un motel ubicado en Punta del Este en donde intentó obligarlo a practicarle sexo oral otra de las víctimas declaró que conoció al imputado a través de una página de internet a los 15 años me logró convencer para que tuviera relaciones con él me fue a buscar a mi casa en auto y me llevó al hotel sostuvo la víctima que relató una situación de violación por parte de Penadez luego dijo me iba a pagar lo dejó por ahí y solo me dio una cajilla de cigarros que me compró cuando estaba volviendo a mi casa en su auto en el documento se afirma que de la investigación surge que en la mayoría de los casos quien contactaba a los adolescentes era Sebastián Maubecín también imputado que se relacionaba con los jóvenes en diversos lugares o a través de las redes sociales invitándolos a tener encuentros con Penadez a cambio de dinero ofreciendo en algunos casos premios como ser parte de un campeonato de fútbol que en realidad no existía para que los adolescentes aceptaran someterse a sus actos sexuales se aprovechaba claramente de sus vulnerabilidades sostiene la sentencia en relación a Penadez por eso señala les ofrecía comida y plata dado que eran adolescentes con recursos escasos cambiamos de tema vamos a una información un poco más esperanzadora porque este domingo a las 11.30 la fundación Corazoncito realiza una nueva edición del Mega Estrogonoff en la explanada de Quibón así es este evento es la mayor fuente de financiamiento de esta organización que se orienta a niños y niñas con cardiopatías congénitas y también sus familias nosotros somos un grupo de padres y madres con niños con cardiopatías congénitas que ya hace más de 14 años que en los consultorios del doctor Roberto Canessa se juntan y empiezan a compartir experiencias y vivencias y ahí se dan cuenta de lo importante que es acompañar a la familia no solo desde el punto de vista médico sino también desde el punto de vista de uno como papá 450 niños nacen al año con una cardiopatía congénita la mitad de ellos tienen que ser intervenidos el primer año de vida cuando nosotros con mi marido nos enteramos que Camila venía con una cardiopatía congénita no entendíamos nada lo que pasa que te nombran la palabra corazón que vos sabés que es el funcionamiento de todo y toda la connotación linda que tiene el corazón es un balde de agua fría la fundación por eso yo digo que es re importante para apoyarte para eso porque a ver información es poder este fin de semana este fin de semana tendrá lugar la octava edición del mega strobonoff llevado adelante por el chef Aldo Cauteruccio este año tenemos un objetivo de 6.000 porciones a 350 pesos las cuales se pueden comprar en red ticket o el mismo día del evento el próximo 22 de octubre en la explanada de Kibon y lo importante también es que no solo te deleitas de un exquisito strobonoff sino que te llevas el hermético que nos dona la gente de Atma que está buenísimo y es un día de espectáculos y de disfrute y de celebrar la vida Muy bien y también continuando en algunas buenas noticias que podemos dar a veces en estos días les comentamos que este sábado la Intendencia de Montevideo realizará la segunda edición del Día de las Plazas y será para promover el uso y la construcción de espacios públicos y habrá diversas propuestas Sí habrá propuestas culturales gastronómicas y deportivas en más de 50 plazas de la capital y podrán seguir la transmisión en vivo de TV Ciudad por YouTube de 13 a 16 Así es Este año pasamos de 40 a 56 ampliamos sobre todo los apoyos más allá de lo que las propias políticas de la Intendencia despliega está el Comité Olímpico apoyándonos varias instituciones deportivas varias asociaciones o federaciones deportivas además de las que nombré también embajadas con algún planteo concreto en alguno de estos espacios también organizaciones de colectividades migrantes que también generan algunos espacios hay más de 30 propuestas deportivas hay más de 16 dirigidas a infancias y a adolescencias tenemos un sinfín de propuestas culturales de distintas disciplinas tenemos propuestas gastronómicas casi casi al final del informativo venimos con una segunda edición de la columna de cultura de Valeria Tanco vale adelante bueno hay una serie que es preciosa que la recontra recomiendo que se llama releyendo a Mafalda perdón releyendo a Mafalda que también está en Star Plus es una serie dirigida por Lorena Muñoz y en realidad son cuatro episodios en los que dibujantes personas que lo conocieron en fin gente de la cultura no sé está Manu Ginobili hablando de Mafalda digamos hablan de Mafalda y por supuesto de Kino de su creador y es increíble volver a sentir esa vigencia que tiene fue hecha en los 60 y sigue siendo relevante hoy lamentablemente porque me imagino que Kino hubiera querido que no pero eso es lo que pasa entonces lo recontra recomiendo y bueno y tiene mucho que ver con esto porque sea alguien que se metía con las cosas que estaban pasando a su alrededor ese fue Kino en Mafalda y después en otras cosas está divina yo no la vi pero me da una gana de verla más allá por el tráiler y eso parece que está divina es impresionante pero además van a la biblioteca y ven este archivo está muy bien hecha es muy amena y te hace ese panorama de lo que significa Mafalda no solo además en Argentina sino en otros lugares del mundo también ¿qué más? bueno y además vamos a hablar un poquito de esta que es la más reciente novela de Eduardo Sacheri nosotros dos en la tormenta Sacheri siempre tiene una relación con la historia por supuesto él es profesor de historia en secundaria y siempre tiene eso o la historia reciente o la historia actual en su momento con la noche de la usina y la crisis económica en fin siempre está relacionado con eso y en este caso es una novela muy especial se llama nosotros dos en la tormenta son dos jóvenes que en el año 75 están militando activamente son parte de dos células del ERP y montoneros y son amigos entre sí y tienen una visión muy distinta de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo además uno está clandestino el otro no y lo interesante de nosotros dos en la tormenta es que no están solo ellos sino también el entorno están los padres por ejemplo y lo que viven los padres está esa generación también están los que fueron víctimas de algunas o sea todo esto por supuesto que no es verdad nada no es basado en ninguna historia real pero sí es basado en mucha investigación claro y mucha investigación también entonces hay como un panorama ahí muy interesante en este momento que Argentina estaba por volver a caer en la dictadura y ya la democracia estaba absolutamente debilitada en el gobierno de Isabelita Perón muy interesante además escrita como escribe Sacheri que es encantador y bueno padre de este momento sí totalmente y también por esa misma época en el año 73 en 1973 hace 50 años Luis Alberto Espineta no te quiero mirar Luis Alberto Espineta sacó un disco que es icónico que se llama Artaud por Antonien Artaud un francés no voy a entrar en esa explicación pero acá está la explicación de todo Artaud es un libro que es de parte de la colección Discos de Estuario de Editora que les recomiendo toda la colección porque es maravilloso porque son abordajes distintos de diferentes discos de diferentes épocas de diferentes géneros por diferentes autores en este caso el autor es Fidel Esclavo que está pisando fuerte como autor además de como artista plástico que fue lo que fue toda la vida por supuesto y por lo que lo conocemos y hago un paréntesis pequeño hay una muestra en este momento en el Museo Nacional de Artes Visuales de él que se llama Festina Lente que la podemos ir a ver es gratuita la entrada así que se las recomiendo también y bueno en este libro Artaud lo que hace Fidel Esclavo es ponernos en contexto en el año 1973 la música en Argentina tenía una potencia política era de resistencia y él elige hacer otra cosa y acá es como que Fidel Esclavo desde su lugar también de artista explica de alguna manera o entra en eso que pasó con este libro hay en Youtube disponible una visita de Luis Alberto Espineta dentro de un ciclo en la época del gobierno kirchnerista del gobierno de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en el que es muy interesante lo pueden buscar así es muy fácil Luis Alberto Espineta en la Rosada y aparece que les recomiendo pero ahora si te parece nos vamos con una de las canciones de este disco de Artaud que en realidad lo que dice Fidel Esclavo acá es que nadie la ha interpretado como Luis Alberto Espineta salvo salvo quien la interpreta aquí con Espineta que es Gustavo Cerati que lindo divino me encanta irme así bajan Más vos eres sol es más sol también por eso salvo alguna me encanta irme así me encanta irme así que bien te ves cuando en tus ojos me cortes y lanzas bajan la noche es lindo sin sol bajan el día de noche bajan bajan y vamos bajando nosotras también cuánto talento argentino acá tenemos talento argentino también es verdad en esta misma habitación tenemos talento argentino que disfruto mucho esta canción por supuesto como todos nosotros así es bueno no nos podemos ir al fin de semana Nati sin ver un poquito el estado de tiempo si vamos a repasar cómo estará el tiempo en la zona metropolitana en estos próximos tres días mañana sábado 21 de octubre les adelantábamos va a ser un día precioso más que primaveral veraniego te diría 27 grados la máxima 12 la mima y mucho sol pero el domingo el domingo 22 de octubre no va a ser lo mismo una mínima de 16 una máxima de 25 pero atención porque va a estar cubierto va a haber precipitaciones y tormentas aisladas también neblinas y si bien hay baja probabilidad de tormenta en la noche durante el día igual estén atentos y atentas lleven para agua y también si van a manejar o conducir atentos también a este tema de las neblinas bien y el lunes 23 de octubre permanece la probabilidad de lluvias un poco más leve que el domingo la baja un poquito la temperatura la mínima será de 15 grados y la máxima de 21 así es y también tenemos para el lunes probabilidad alta de lluvias bueno bien así que nada aprovechar el día de sábado y aguardarse domingo y lunes bueno y los invitamos a quedarse ahora en el lado B que es de entrecasa es verdad va a estar Florencia Infante exacto así que veanlo quédense con nuestra compañera y también como anunciaba Jano Gavar hace un ratito que acompáñennos el domingo este día tan importante de elecciones en nuestro país hermano vamos a estar haciendo una transmisión en vivo desde las 20 horas durante 2 horas transmitiendo todo lo que va sucediendo y lo que se va conociendo con los resultados con apoyo de la televisión pública argentina así que los invitamos a acompañarnos entonces el domingo a las 20 horas y por supuesto el lunes en todas las ediciones bueno desde el mediodía en realidad porque es un día muy importante para todos nosotros es el día de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación así que bueno los invitamos a las 19 horas a que nos acompañen bueno hasta entonces y buen fin de semana buen fin de semana chao chao chau 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 Gracias por ver el video.